Hola a todos, aquí Morcejo en un nuevo vídeo y en esta ocasión no sobre videojuegos, sino sobre NFTs. En este vídeo la idea es enseñaros cómo crear un NFT y ponerlo a la venta y partiendo de la base de que más o menos sabéis en qué consiste un NFT y si no es así podéis echarle un vistazo a otro vídeo que tengo en el que hablo sobre el tema. Entonces para esto he elegido la plataforma OpenSea. La plataforma OpenSea nos permite crear y vender NFTs sobre Ethereum y sobre Polygon y recientemente ha añadido la opción de Solana también. Entonces esto nos permite, gracias a Polygon, crear un NFT sin coste y ponerlo a la venta sin coste y solo la comisión por la venta sería efectiva en el momento que haya una venta. Esto tiene una indudable ventaja que es que reduce la barrera de entrada a todo este mundo de los NFTs al no tener que hacer un desembolso inicial para un poco probar qué cosas podrían tener salida en este mundo del NFT. Entonces obviamente hay un montón de otras plataformas, algunas con diferentes comisiones, diferentes tipos, diferentes opciones para la venta. Pero en el caso de OpenSea el primer paso para crear un NFT es enlazar nuestro navegador con una wallet, con una cartera dentro de las criptomonedas. Y nos ofrece varias opciones, cada una pues tiene sus diferencias. Metamask es la más popular y por lo tanto es la que voy a escoger. Es una wallet que lleva bastante tiempo funcionando y bueno, pues es sencilla de utilizar y nos permite además tener múltiples cuentas que puede ser útil en el momento dado. Entonces sin más tenemos que instalar la extensión para el navegador, dependiendo de un poco pues si estamos utilizando Chrome o Android o lo que sea, pues tenemos que escoger el apropiado. En este caso yo estoy usando Chrome, así que instalaremos la extensión aquí. Como veis tiene más de 10 millones de usuarios, es decir, es algo que está funcionando bien. Simplemente seleccionamos aquí, confirmamos que queremos instalar, se nos descarga, se añade aquí, lo vemos en esta esquina y si desaparece simplemente la volvemos a marcar con este pin. Y sin más, bueno, seguimos lo que nos indica aquí, creamos una nueva cuenta, dado que no tenemos ninguna nueva. Para crear una nueva cuenta aquí nos pide si queremos dejarles acceso a enviar información anonimizada sobre cómo lo usamos, podemos decir que sí o no, lo que queramos. Creamos una contraseña. Y confirmamos los términos de uso, que nos habremos leído, obviamente. Y aquí nos va a contar un poco sobre cómo manejar la Secret Recovery Phrase, que es una serie de palabras que será el medio para poder recuperar en caso de que tengamos que reinstalar la extensión en otro navegador o en este mismo navegador, si por lo que sea tenemos que recuperarla. Entonces ese grupo de 12, creo que son palabras, sí, 12 palabras, pues debemos almacenarse en algún lugar seguro. Esas palabras se muestran cuando cliques aquí, pero bueno, le podemos decir que nos lo recuerde más tarde, obviamente. Si lo vais a hacer de verdad, yo os recomiendo que lo hagáis para si tenéis seguridad de que, pues si será la casualidad de que conseguís vender NFTs, no perdáis vuestra cuenta, pues este es el único modo que hay de recuperación. Entonces se nos ha creado una cuenta dentro de la red de Ethereum con Metamask y cuyo identificador es este que veis aquí. Los identificadores son, pues un poco lo que sería equivalente a la cuenta bancaria, ¿no? Y es un numerito que empieza por 0x, bueno, una cadena más bien, y tiene un grupo de números y letras. Y eso nos identifica de forma univoca dentro de la red. Y ahí, en esa dirección podemos enviar y recibir Ethereum, tanto desde la propia plataforma OpenSea como si lo queremos utilizar en otros sitios, ¿vale? Entonces, sin más, si ahora volvemos aquí y refrescamos la página. Volvemos a seleccionar Metamask. Y ahora ya nos indica aquí conectar con Metamask, con esta cuenta que es la que hemos creado antes. Siguiente. Nos dice aquí que va a poder, que OpenSea va a poder ver el balance de la actividad y demás, pues es lógico. Se conectan y volvemos aquí. ¿Vale? Y ahora este sería el punto de inicio. En esta ventanita nos va a pedir que firmemos la solicitud que acabamos de crear. Le decimos que sí. Y ya tenemos nuestro primer paso, que es nuestra cuenta de usuario dentro de OpenSea. Aquí ya tenemos enlazado. Entonces ya directamente nos lleva a crear un nuevo item. Entonces, bueno, pues para crear un nuevo NFT, por ejemplo, bueno, así yo voy a crear uno con una imagen. Los NFTs que soporta los podéis ver aquí. JPG, PNGs, GIFs, SVGs, M4s, etc. Es decir, imágenes, vídeo, audio o incluso modelos 3D. Yo voy a simplemente subir una imagen que es una pista panorámica de una de mis ciudades en Cities Skylines. Que si me seguís en mi canal, pues igual lo habéis visto. Costa Dorada, Panoramic View, Number One. Por ejemplo, ¿vale? Le ponemos un nombre a nuestro NFT. Podemos enlazar un sitio web, si lo tenemos, para que sea visible. Probemos en la descripción. Panoramic View of My City. Costa Dorada. Build with Cities Skylines. Video Game. Por ejemplo, ¿vale? Aquí podemos seleccionar una colección. En esta plataforma los NFTs se agrupan por colecciones. Entonces, un NFT solo puede estar en una única colección. Pero inicialmente, bueno, como estamos creando directamente el NFT, pues no tenemos ninguna colección. Entonces, se creará una por defecto. Los siguientes campos aquí nos permiten crear propiedades del item. Pues que sé yo, pues, por ejemplo, esto se utiliza mucho en NFTs que se generan de forma aleatoria. Y que indican qué partes se han seleccionado, cuál es el fondo, cuáles, yo qué sé, accesorios que tiene y demás levels. Bueno, esto al final va a servir para que podamos, dentro de nuestra colección, filtrar de forma que seleccionamos los NFTs que nos interesen. Entonces, obviamente, pues, en mi caso aquí, pues, podría ser City Costa Dorada. Por ejemplo, entonces, si yo tuviese varios NFTs, cada uno con distintas ciudades, sobre distintas ciudades, pues, con City podría filtrar los de esta ciudad. Por ejemplo, ¿vale? Otro punto interesante es el Unlockable Content, que aquí nos permite meter un enlace, un código, una clave, un fichero, lo que sea, que solamente va a ser visible por la persona que tenga en propiedad este NFT. Entonces, esto, bueno, pues, abre muchas posibilidades de cara a realmente qué es lo que puedes hacer con un NFT, más allá de la propia obra de arte o lo que sea que estamos compartiendo. Entonces, hay cosas como, por ejemplo, que realmente el NFT sea un medio de vender acceso a cosas exclusivas, por ejemplo. O, bueno, pues, si es efectivamente una obra de arte lo que estamos vendiendo, pues, a lo mejor aquí añadimos una en baja resolución y un enlace, probemos una en alta resolución, por si, pues, qué sé yo, la persona quiere imprimirla y colgarla en la pared o cualquier cosa por el estilo, ¿vale? Esto es opcional también. Entonces, va a depender un poco de lo que queramos conseguir. Es decir, otros NFTs, pues, dan acceso a, bueno, pues, una página web donde puedes ver cosas sobre la obra, cosas por el estilo. Y aquí podremos seleccionar, finalmente, la blockchain en la que queremos crear este NFT. Como decía, Ethereum y Polygon. Si la creamos en Ethereum, el supply, es decir, el número de artículos que va disponible va a ser uno. Está limitado de ese modo. Y en el caso de Polygon podemos tener más de uno. Pues, no sé si hay un límite, de hecho. De este modo, en realidad, estaríamos creando no solo, no ús, múltiples copias de este NFT, ¿vale? Llevo un poco en contra de la propiedad NFT. Pero, bueno, pues, en determinados proyectos a lo mejor nos interesa que pueda haber varios propietarios de un mismo NFT. Y incluso poder venderlos a diferentes precios y demás. Por el momento lo dejaremos en uno, hacer Polygon. Y, finalmente, Freeze Metadata es una opción que nos permite que todas estas informaciones que he puesto aquí queden registradas e inmutables para que no se puedan cambiar. Sin más, pulsamos en Crear. Nos hace pasar un CAPTCHA, generalmente. A ver qué tal estamos encontrando tractores. Muy bien. Y, con este paso, habremos creado nuestro primer NFT. Muy bien. Y aquí podemos ver nuestro primer NFT. Que ya ha recibido un me gusta ya. Vale, como veis, aquí está en la colección OnTitle Collection. Que es una colección creada al azar. Y, bueno, pues, sin más, así ya tendríamos nuestro primer NFT publicado, que no a la venta. Entonces, la venta se hace en dos etapas. Primero creamos y después vendemos cuando lo consideremos oportuno. Entonces, para vender, simplemente vamos aquí, al botón Sell. Y ahora aquí, sí que, ya haríamos la venta sección. Haríamos el precio al que queremos vender el artículo. Aquí nos va a indicar aproximadamente cuánto es en dólares. Como veis, pues, puede valer desde un Ethereum, que está ahora en sobre los 3.000 dólares, hasta 0,005. ¿Vale? Lo que... Ah, debe ser al menos 5 dólares. Ok, vale. Sin más, después lo que podemos seleccionar es la duración. El tiempo durante el cual estará a la venta. Un mes, una semana, unos días, 6 meses. Y una vez pase este tiempo, el artículo deja de estar a la venta. Pero, bueno, podríamos volver a ponerlo a la venta. Aquí nos indica las comisiones por venta, que son 2,5% que se lleva a la plataforma. Y sin más, pues, podríamos completar el listing, lo cual haría la publicación. Para ello, tenemos que desbloquear la opción de la funcionalidad de venta, conectándonos con la wallet, de nuevo. Entonces, aquí nos pide que firmemos esta solicitud. La firmamos, nos devuelve. Este paso solo sería necesario hacerlo una vez. Una vez la billetera queda desbloqueada. Y lo mismo para esta moneda. De modo que desbloqueamos. Nos vuelve a llevar a Metamask. Metamask nos pide otra firma, firmamos y volvemos de vuelta. Pero ha habido un error, así que lo vamos a intentar de nuevo. Muy bien. Ahora se ha desbloqueado la moneda. Y por último queda firmar el mensaje como tal. Tercer paso. Y aquí sería ya el paso final. Y así es, YourNFT is listed, cual quiere decir que está a la venta. Si queremos podemos compartir en nuestras redes sociales el evento. Y ahora ya veríamos la misma vista del artículo. Ahora tiene un precio aquí publicado. Y así mismo, pues habremos llegado al final de este vídeo. Obviamente lo que quedaría ahora sería editar esta colección. Añadirle imágenes. Nos permite ponerle un logo, ponerle unas imágenes de fondo, descripciones y demás. Enlaces a nuestras redes sociales. Y otra cosa interesante. La colección lleva asignada una comisión para el creador de la venta. No de la venta, sino de NLFT. Entonces, esto pues, por ejemplo, un 2,5%. Y aquí tendríamos la dirección de nuestra cartera. De este modo, en el momento que cada vez que se hiciera una venta, no solo esa venta inicial en la que, obviamente, recibiríamos todo el valor del producto que hemos puesto, pues también, si posteriormente ese NFT es vendido a otra persona, pues nos llevaríamos ese porcentaje también adicional. Lo cual, bueno, pues cuando es un NFT que tiene tirón, pues obviamente muchas reventas van incrementando la hucha del creador. Aparte de eso, nos quedaría, pues también probablemente nuestro perfil, ¿vale? Ponerle un nombre, ponerle una descripción, enlazar a nuestras redes sociales y demás. Y como seguramente sabéis, los NFTs al final se mueven mucho por popularidad y entonces, pues es bastante importante tener perfiles en redes sociales para darle visibilidad y todo esto. Y más, sin más, esto es todo en este vídeo. Espero que os haya gustado, os haya resultado interesante. Y si es así, darle unos me gustas y seguidme si queréis. Y sin más, un saludo y muchas gracias.